¿Por qué cojones te llamas al monete? Porque me salió del putísimo cete Si quieres rapeo como tú, pero soy más rápido, te adelanto por derecha, vete ¿Estás gordo por culpa de la diabetes? Por culpa de la ansiedad, gilipollas Porque mi propia mente hace a veces que me enfade por crear puras paranoias Crea algo tu mente Paranoias y mi coeficiente intelectual que se eleva hasta un infinito que ni Zeno y Sama podría estar presente De matemáticas dentro de la ESO Saque un 9 si quieres también, bachiller, memo Las mates se me dan bien, la teoría de la relatividad es donde muevo Porque tu polla se parece a un microchip Y porque la tuya también salió así Porque tienes complejos y me los tiras a mí Porque no dejas de rapear, primo, y te vas de aquí ¡Díselo! No sabes que vivo aquí Bueno, pues puede que sí Al final me tendré que ir yo de aquí Pero después hay clasificar ganándote a ti ¡Tiempo! Preguntas al monete, manos arriba, manos arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo ¿Qué esperas que te depare esta vida? De todo menos sativa Fumar mientras que mi padre vigila escondidas Si le digo tú tranquilo, vende más cachis la benzina ¿Por qué quieres tanto a tu familia? Porque la llevo dentro, es mi vida Porque si no estuviese ella no encontraría salida Y estaría dentro de un bucle y no tengo la vida ¿No ves que subes tu nivel sin hacer humor negro? Es que me gusta el humor negro Me gusta el humor negro porque es humor para negros Y si se chinaba el negro, pues no tiro más de negro ¿Y tirando eso en batallas tú lo disfrutas? Claro que lo disfruto Si no estaría en mi casa mientras me enrollo un canuto Me meto medio pollo porque eso sí lo disfruto ¿Cuántas drogas has consumido? Pues todas las que tú te has aprendido Cocaína, LSD sin motivo Y el M no porque es más nocivo ¿Has probado a alucinar con unas setas? No He probado a poner más dieta Lo que no has hecho tú en tu vida con esas tetas Que parecen bolsas de jamón cocido Y me meto ¡Tiempo! Estando gordo te traigo un flow muy cuadrado Me suda la polla el resultado que te han dado Las batallas no dependen de los dados Y se ve que tenerte la suerte pues te había tocado Yo me aprendí el tablero antes de tener dados Así que esa rima a ti no da resultado ¿Sabes lo que pasa? Yo te he partido tantas veces en mi mente Que ahora mismo te ha encontrado Me he encontrado en medio de un desierto Con el cuerpo muerto Fumando gramos en el centro Me la suda lo que digas, puto memo Porque no fumo Winston Joputa, fumo pueblo El sueño es estar fumado en el Concello Mientras tanto en el desierto ves destellos Está tu cuerpo muerto con la polla para afuera Para que después las pisen los camellos Para que los pisen los camellos Y yo conozco a cualquiera que vende por esteiro Con esa mierda bebiendo ribeiro Te tiro para un río mientras voy riendo Cada uno conoce quien mueve dentro de su zona Yo movería aquí, primo, también lo hago en Arizona Me da igual lo que digas, broda Estamos en lucha de sumo Bajas a la arena Sí, claro que son luchas de sumo Porque contra un puto gordo no hago nada Mejor me lo asumo Le digo tú tranquilo y lo consumo Mejor no pases un porro que ese porro me lo cuspo Te lo cuspes y después lo babas Encima te lo comes, te lo tragas Después lo cagas Mañana en el váter no va a apestar a mierda Va a apestar a marihuana Sí, eso es una mierda y pues se ve Yo no tengo glóbulos rojos, solo fluye THC Es el nivel que se ve fumando del OCB Yo ya no pillo o rau que esa mierda pues la dejé Esa mierda pues la dejé Pero tranquilo, men Yo la dejaré, pasaré al OCB Que también me tranquiliza y me da un viajecito Para irme pa' cama y dormir bien Para irte pa' cama y poder dormir bien Yo también lo hacía bien Lo hacía fetén Le dije tranquila tu sostén A esa perra que le den Nunca le quita el sostén Nunca le quita el sostén Lo que pasa que esa perra era un puto alien de ventén Y tú dijiste voy ciego Morado de farlopa Bueno, me la voy a follar también Tiempo 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 Te voy a desmembrar, compadre Que no te van a recordar ni tus padres Te voy a dejar la cara tan desfigurada Que va a parecer un tablero de ajedrez de reversa Sí, eso es una mierda y yo no he sido nuevo Tu madre me reconoce cuando me toca los huevos Y ve que hay un plástico entero Y ve que es THC no CBD de memos La tuya me recuerda por el olor de mi colonia Y eso es una cosa que a ti te agobia Porque usas la misma Y por las noches mientras te masturbas Ellas te folla Claro que me folla Y sabe como soy por el tamaño de mi polla Me la coge mientras le dan paranoia Y hace que gire como una puta noria De arriba para abajo Yo te disparo Voy vacilando en un escarabajo Que cojones pana Te voy a cortar la puta cabeza Y usar tu pelo como estropajo Sí, claro que eres un escarabajo Te estaba bajo esperando Me cago en la puta Viajaste, te fuiste de ruta Solo pa' follar con veinte putas Sí, dentro de un palacio Claro que viajé Viajando por el espacio Yo llegué a junto de mi madre Con unos monchis Que recuerdo haber cenado Yo también viajaba por el espacio Le di duro a tu vieja Y me pidió más despacio Le dije tú tranquila, cariño Que si pongo mi joya de tripo De algún escenario Cuatro, tres, dos, uno Se le lleva Sixto